El partido del domingo contra Asus fue un poco lo que nos lleva pasando toda la temporada. Podíamos haber ganado ambas partidas pero los nervios nos pudieron y lo único que nos toca es seguir mejorando de cara al próximo partido. En nuestro último partido contra Asus tuvimos unas partidas que realmente podríamos haber ganado ambas. Simplemente no supimos aprovechar de forma correcta las ventajas que tuvimos en ambas partidas y Asus supo castigar nuestros errores muy bien. Nuestro siguiente partido contra Monkeys va a ser decisivo ya que marcará un punto de incensión en la temporada, es el último partido de la ida. Y con todas las cosas que vamos a cambiar de cara al siguiente partido, estamos cambiando la forma de entrenar, creo que se verá en los resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!